Hasta la capital de Tierra del Fuego viajó la presidenta de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas para conocer el funcionamiento de las distintas instancias del Poder Judicial en esa zona. En su recorrido conoció el terreno donde construirán el nuevo edificio que albergará al juzgado de competencia común. Es una noticia muy, muy esperada para la localidad y también para nosotros como Judicatura y esto va a permitir, la verdad, que se pueda ejercer la Judicatura en esta localidad con estándares del siglo XXI, digamos, con los estándares que están siendo construidos actualmente en los tribunales dentro del Poder Judicial en general a lo largo del país. Destacó en su recorrido el encuentro en el juzgado de policía local, donde por primera vez su dotación completa es femenina. Este año, con fecha 14 de agosto, se nombró a la primera secretaria abogada del tribunal en 86 años, doña Verónica Camín, así que estoy muy contenta. Partimos este tribunal dos personas y al día de hoy ya somos cuatro. Me siento orgullosa de haber levantado este tribunal, no sé, desde el principio, del inicio y que mis compañeras de trabajo, mi oficial primero, mi actuaria, en el fondo estén creciendo junto con nosotras y dando lo mejor de ellas todos los días. Este tribunal está compuesto por puras mujeres fueguinas, magallánicas, nacidas y criadas en la comuna, profesionales. También estamos compuestos por la jueza, que es la titular acá de la comuna, también magallánica, la actuaria y también la oficial primero, madres también fueguinas, mujeres responsables de esfuerzo y que me han acogido bastante bien. Yo me siento muy contenta de haber ingresado acá. La presidenta de la Corte de Apelaciones se reunió con autoridades de la isla y con los integrantes del Juzgado de Letras y Garantías de Porvenir.